Hola amigos, bienvenido nuevamente a este canal JSA Ecosistema. Ahora los dejo con un video que tuvimos con un suscriptor, el cual quería pedir información para desarrollar una bicicleta eléctrica a través de un overboard. Bueno, no sé qué es lo que te interesa, qué tema... Me encantaría que si podemos charlar un poquito de este tema de los vehículos eléctricos. Porque me gustaría armarme, tengo una bici ahí, y tengo un overboard, no sé si se puede con los motores del overboard hacer que la bici, hacerla eléctrica. Sí, lo tendrías que poner sobre las ruedas, ruedas con ruedas en el caso de la bici. ¿Qué diámetro tiene la rueda trasera o delantera? No, el diámetro no lo medí. Bueno, pero el rodado 26, 28... 29. Ah, 29. Sí, son grandes, capaz que no sirven. Tendrías que probar, pero que a lo mejor le faltaría fuerza al salir, pero de una vez que pedaleaste un poquito... Ayudarlo con el pedaleo, claro. Claro, lo arrancás con el pedaleo y después probarle que siga. Porque el overboard tiene 250 vatios, te va a andar justo, justo. La bicicleta necesita 300. Claro. Está más y no más. Sí. Y... Pero tiene que tener el controlador, la batería y el puño. Claro. Y yo pensaba, tengo batería 18650, tengo como 80. ¿Me conviene ponerla aparte? O sea, no usarla del overboard y ponerle una... No. Armarle una celda mía. Claro, porque el overboard tiene poca cantidad de amperes. ¿Qué? El overboard, por ejemplo, ¿cuántas tienes? ¿La sumaste vos? No, ni lo desarmé. Ah. No, ni lo desarmé. Creo que el overboard trabaja con 36 volts. Sí, debe tener 30 y pico. Es probable que estés usando 10 baterías en serie. ¿Te ubicas lo que es serie? Sí, sí, serie en paralelo. Y a su vez, dos en paralelo cada una en la serie. Debe tener 4 o 5 amperes por 36 volts, el overboard. Pero para una bicicleta también anda, pero te conviene poner más en paralelo. Si vos tenés de esas pilas, las podés... Podés sumarlas, sí, podés hacerlo. Te explico cómo, si es lo que me querés preguntar. Sí, estaría bueno. Bueno, y el tema ese de prevenir que se prenda fuego también. Ah, bueno, eso sí. Mirá, las baterías de litio y ion son muy sensibles. Porque si superás el voltaje de carga, o cuando estás consumiendo, si se calientan, la sensibilidad está en la temperatura. Generalmente hay que enfriarla o ponerle un sensor de temperatura. Pero tampoco es cuestión de que te pongas muy loco. En el caso de una bicicleta, no explota, no es una explosión que te va a volar la cabeza. ¿Me entendés lo que te quiero decir? No, no, no. Empieza a salir humo y se arden y claro, es una llama jodida porque se arde un rato ahí al suelo y ya está. Me pasó con un celular, yo reparo celulares y me dieron un celular que estaba muy caliente, me dijeron, ¿puedes revisarlo? Y cuando le saqué la tapa, estaba inflada la batería. Claro. Hizo un ruido así y empezó a salir humo y yo me asusté porque estaba en un lugar que no podía hacer nada. Y después empezó a salir fuego, fuego y no lo podía apagar, así que lo tiré afuera. Sí. Bueno, en un auto, a mí se me quemó un auto. Sí, se me había idea. Agarró el tapizado que era de goma pluma, goma espluma. ¿Vos dónde vivís? ¿Acá en la Argentina o no? Yo soy de Santa Cruz. Ah, de Santa Cruz. Bueno, era goma pluma o goma espuma, no sé cómo la decís vos. Sí, goma espuma. Bueno, estaba la batería debajo. Cuando agarró la goma espuma, chao, se encendió todo. No lo podíamos apagar con nada porque el cobalto de la batería tiene una reacción de un fuego raro, lo viste, hasta el color era raro. Muy parecido a este que está acá, un color así, naranja. No sé si vos viste la explosión. Bueno, ahora, las baterías de nuevas, de litio, fosfato, no les pasa eso. Claro. Tiene un poquito menos rendimiento, pero al no tener cobalto en el medio no les pasa. Si vos ya las tenés y querés probarlo, no es grave. Lo importante es poner un BMS. Para cada celda hay que poner un BMS? Para cada 3 volts. Ok. Sí, cada celda. Mira, voy a escribirte una línea. Ahí estoy haciendo líneas en paralelo. Tengo una, dos, tres, cuatro. Supongamos que tiene 2,4 amperes por 4, ya. No, no, lo iba a redondear, pero lo vamos a hacer bien. 4 por 4, 16. 4 por 2, 8. 96. 9,6 amperes tengo acá. Porque están todas en paralelo. Pero el voltaje cargado a full va a ser 4 volts. El 4.1. Y con esta hago igual. Y con esta y la otra de arriba hago igual. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Yo, para dibujar a ver si lo hago muy rápido. El BMS carga una por una, las 18, 6, 50. Cargas, no una por una, cargas cada grupo de 4. Cargaría todo esto. Todo junto. Claro. Hasta 4 volts. Claro. Y ahí corto. Para arriba vos tenés 10 acá. Sí. Porque estamos hablando con 37 volts. Si cada una tiene 3,7, 10. Va a tener 37 volts para una bicicleta. Y acá. También hay un montón de paralelo. La patineta que vos tenés debe tener. 10 en serie. Y 2 en paralelo. Porque debe ser 4, 5 volts. El 5 ampere. Sí, no anda mucho. Así que debe tener. Claro. Si vos querés que tu patineta ande mucho más. Le tenés que poner paralelo nomás. Y el BMS te va a andar. Porque el BMS tiene una conexión acá. Otra acá. Y otra acá. Empezás con 0. 4. 8. 12. Hasta llegar a 37. Entonces, si vos pones en paralelo. Lo que va a demorar más es encargarla. Pero va a tener más reserva. Con el mismo BMS vos podés agregarle acá baterías. Me tendría que fijar si son 37 volts los que usa el overboard para ver si puedo usar ese BMS. Claro. Fíjate cuántas en serie hay. ¿Manejas el test? ¿Ya hay 10? Sí. Sí, tengo test. Bueno, ponelo en los dos extremos. Y vas a ver cuánto tiene. Si está descargada va a tener menos de 37 volts. Porque el promedio de la pila de la batería es 37. Cargada es 4. Va a ir 40, 41. Claro. El BMS las va a cargar hasta 41. Pero a su vez va a ir mirando cuál es la que le falta para ir compensando. Hace todo un trabajo de balanceo. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, y tu overboard debe tener un BMS. Claro, sí debe tener. Bueno. Pero ese BMS es de 20 ampere. Ah, no podría poner más en paralelo. Sí, en paralelo puedes poner. Porque mientras consuma esa potencia el BMS no va a cortar. Pero no va a bajar nunca a 20 ampere porque tiene 60 ampere, por ejemplo. Lo que no puede hacer es poner un motor más grande que consuma por encima de los 20 ampere. Ah, está bien. Pero si no le pones... ¿A ese motor podría...? Claro, porque ese motor va a consumir lo mismo de siempre. Es como si cada batería fuera más grande lo que has hecho. Claro, perfecto. Y tendrías que revisar, si vos querés poner pila, yo le digo pila, ¿viste? Pero porque estoy acostumbrado a ver la pila. Pero son baterías realmente. Claro. De las 18,650. Son 18 milímetros por 6 centímetros, 6 y medio del alto. Cada batería. Por eso se llaman 17,650. Eso lo sabían. Sí. Sí, sí. Lo vi a usted. Ah, claro. Sí, me explico eso. ¿Vos pones muchas en paralelo de esas? Sí. Y si querés aumentar el motor con otra potencia, tenés que cambiar el BMS. Si querés usar el mismo motor, no hay problema porque le estás agregando reserva. Claro. ¿Y conviene usar los dos motores, uno en cada rueda o con uno está bien? Ah, mejor los dos, pero el controlador lo pones hacia adelante, que trabaje como... Sí, si vos podés manejar los dos controladores, mejor. Ah, mirá que bueno. Porque en el overboard, cuando te vas hacia adelante, acelera los dos juntos. Claro. Tenés que buscar un artificio para que el controlador se acelere de los dos lados igual. El overboard solo no va a tirar sin la relación. Esta es la rueda de la bicicleta. Ponéselo ahí. Para que el overboard dé muchas vueltas con relación a esta. Ahí. Ah, claro. Porque si vos lo pones sobre el eje, no va a tener la fuerza suficiente. Porque hay mucha palanca. Bueno, maestro, muchísimas gracias por toda su charla. Espectacular. Dale, hermano. Mirá. Yo hice lo que podía en la parte técnica. Lo demás fue una conversación de amigos. Nos vemos en la próxima. Le agradezco mucho a usted y a su hijo, Rashid. Chao. Gracias. Que anden muy bien. Saludos. Gracias. Chao. Saludos. Hasta luego.